Puedes saber que después te sale Vos quédate tranquila Yo creo Se enferma ¿Cómo andas vos? Bien ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien Ya, ¿estamos? Todavía no adentro Adentro sí, pero el viernes hago noche allá ¿El viernes haces noche allá, Andrés? Hacemos noche allá El viernes hay salida No, mentira Tú sin el aire y nadie Justo se me corta Vino Dani también Vale ¿Cómo es? Es que se le trae una silla a ella No, no, pero la 18 Esa sí quiere levantar No, 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 espera ¿Con el nene? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Muy, pero muy buenas tardes Aquí comenzamos una nueva emisión de fotos sin el aire Y por AM1180 Allí en control de audio Sebastián Santoro Aquí quien les habla Adriana Facio Para compartir hasta la hora 16 Un programa Un poquitito No sé si va a ser picante o no Pero vamos a plantear una realidad Que ¿Qué pasa yo que se lo ponga? A ver, alguien se tiene que hacer responsable De que en el Procrear haya agua Por favor Todos los días Del año A ver Bueno, voy a saludar a todos quienes están desde el otro lado Mercedes Morales ¿Cómo estás? Allí en Mendoza Marcelo Daniel Nestal Besote Gracias Gracias, 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 gracias Gracias y mil gracias Porque es un masajista Súper, súper, súper Masaje, masaje terapéutico Carlos Movillo ¿Cómo les va? Néstor Jesús Pérez Adriana Cabaña Juan Carlos Marto Cecilia Bustos María Belén Celeste de Araujo Besote Diosa Te quiero Te tengo que ir a visitar o venir vos Porque a mí no me dan los tiempos Roque Martín Marcela Villemur Gustavo Villarroel Cecilia Bustos Hola Adri Besotes a todos Un beso a mi mami también Que debe estar por allí Mirando Y bueno Tengo gente dentro Fuera En algún lugar No sé cómo voy a ser Bueno, y si no nos turnamos En algún corte Les tengo que dar la bienvenida Aparte Sí Del Procrear Aparte Porque no están todos Si estuviéramos todos No cabemos Te digo En la radio no cabemos Faltan unos 400 Unos 400 y pico Faltan Sí Hola Marian ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Sí, hola Ceci ¿Cómo andás? ¿Todo bien? André ¿Cómo andás? De ahí para que te enfoco O no te enfoco Ahí está ¿Sí? ¿Está bien ahí? Todo bien Hola Sole ¿Cómo les va? Estamos esperando más gente Del otro lado ¿Quién está? Dani 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 el baby Sí Qué bonito que es esa cosa preciosa Y varios en camino Y varios en camino Bueno, a ver ¿Por dónde arrancamos? Tenemos bastante Por eso Tenemos una hora, ¿no? Sí, una hora Bueno, podemos empezar Tranquilamente Puedo empezar Dale En principio ya queremos tener agua Queremos tener agua Eso es un derecho Me parece, ¿no? Ahora que las casas están lindas Que ya estamos todos Sí Estamos armando un montón de cosas piolas En el barrio Que está creciendo Está buenísimo Y no si tuviéramos agua Oh, sería fantástico Sería fantástico Completo Te bañás cuando querés No, claro Ese es el problema Que acá Imagínate el auto un día Un día Al menos un día ¿Sí? Te podés bañar Cuando vos tenés ganas Sí Te levantás a las 5 de la mañana Y decís ¿Qué el nuevo calentita? No No Por lo menos tener la opción Después si no tenés ganas Pero por lo menos tener la opción Ese es otro tema Poder cocinar Poder bañarse Y no con lo mínimo indispensable Ni estar juntando botellitas Ni estar llenando la bañera No, y cada vez que dicen Que va a haber tormenta Empezar a juntar agua Por si acaso ¿Sí? Porque después tenés que empezar A decirle a toda la familia Porque generalmente Somos todos familias ¿Sí? Por favor Si el agua solo Para el baño Y metés en la pava Metés en algún bidoncito Agua por si acaso Pero si vas a tomar Servite el boquitín Claro Pero poquito No derroches media gota ¿Entendés? Tipo de cierto Acá no se trata de derrochar Se trata de que Realmente es un problema serio Sí, y parece que estamos hablando Como Le estamos poniendo Le estamos poniendo onda Porque a ver Siempre le ponemos onda Escúchenme A ver Si no directamente Arrancamos con los tapones de punta Es que en realidad Ya llegó el momento En que empezamos a cambiar Un poquitito esta onda Por hacerlo un poco más serio Porque ya pasaron dos años Que estamos habitando de a poco el barrio Y este va a ser el tercer verano En el barrio Donde usualmente en verano Tenemos que decir Que no es simple tener agua Bueno, son dos problemas En realidad el agua En invierno es muy problemática En el barrio Porque la gran mayoría De los que se quedan sin agua Automáticamente Son los que no tienen tanque Claro Tienen caldera Entonces en invierno Si bien no está el problema De que se consume más agua Y demás Para ellos es doblemente el problema Porque no tienen No tienen Calefacción Claro Entonces Bueno, nosotros tampoco Nosotros tampoco Nos quedamos sin agua Pero digamos que como tenemos Un tanque de reserva En el caso de la empresa Las viviendas construidas por Riva Y por el EPRIN La piloteamos un poco más La piloteamos un poco más El caso es aquella El caso grave A mí me pasó De tener gente Gente amiga Del otro barrio Que decirle Bueno chicos Si quedan sin agua Vengan a casa Qué sé yo No sé Algo vamos a hacer ¿Por qué? Porque me parece Que esto tiene que ser Algo solidario Pero me parece también Que tiene que ser Algo obligatorio Que tengamos tanque Mariana Hay algo que En principio Se dijo Y fue que íbamos a tener Dos tanques Sí, se habló Es más Nosotros Te traemos la primicia Tenemos primicia hoy ¡Vamos todavía! Estamos insistiendo Fuimos a municipio Ayer Estamos con Alberto Rojo Para ver si podíamos Acelerar esta reunión Con municipio Ellos estaban gestionando Y estaban en comunicación Con el fideicomiso Por eso estaban esperando A tener algo concreto Para comunicarnos El fideicomiso Le vamos a aclarar A la gente Que es el banco hipotecario Sí Fideicomiso Procrear Que en realidad Viene a ser el banco hipotecario El administrador Vendría a ser el fideicomiso En realidad De nuestro barrio todavía Porque no fueron transferidas Las funciones Todas las obligaciones Al municipio Porque hay detalles En la obra por... No es necesario Que estemos filmando ¿No? No, no, no Sí, 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 sí Sí Bueno El tema es que Hoy se comunicaron Estuvieron una comunicación Entre el fideicomiso Y el municipio Y hace un ratito Nos llamó el ingeniero Guadaña De obras públicas Para decirnos Que nos juntamos El día viernes Me adelantó un poquitito Por teléfono Lo que vamos a hablar Que bueno Es más o menos Lo que le comunicó El fideicomiso Pero como hay muchos aspectos Bien técnicos Queremos primero Tener la reunión Con él Primero tener la reunión Para entenderlo bien Sí Por lo que yo pude entender Que puedo adelantar Es que la idea Es hacer La comunicación O sea Principalmente Para que no se quede El tanque Sin energía eléctrica Que es el problema Fundamental Entre la cisterna Y el tanque Para los que no saben Del tema Y no leyeron Estos últimos días Tenemos una cisterna Y tenemos un tanque El tanque Hoy me enteré Que abastece A un tercio De la población Del barrio Así que dura Muy poquito En realidad A un tercio A un tercio La capacidad que tiene Es para un tercio No me acuerdo Si era un cuarto O un tercio De la población Del barrio No sabía eso yo Que tendría Eso es un tanque Que se tendría Que estar continuamente Completando Obvio En caso que este corte Abastece A un tercio De la capacidad Que tiene el barrio Y el problema Que tenemos Es de comunicación Entre la cisterna Que es a donde llega El agua Que la da Obras sanitarias Por eso no es un inconveniente Con obras sanitarias Ni con municipios La cisterna Si tiene Le llega el agua Y no hay comunicación Con el tanque Que le avisa Que se está quedando Sin reserva Para volver a llenarse Ese es el problema Fundamental Y es por dos motivos Uno es por cortes En el suministro eléctrico Cuando hay alguna falla eléctrica Se desconfigura Entonces no llega bien La comunicación Y la otra es que La comunicación Se hace por radio Y suele fallar Entonces son varios motivos Por los cuales Nos podemos quedar sin agua Que en la última semana Ahora yo digo Yo pregunto ¿No? Y hasta acá Me voy a ir Para el otro lado En un mundo Donde estamos Plagados De tecnología En la era De la comunicación ¿No parece una tomada De pelo? Sí ¿No? Sí, olvidate Para mí me parece Una tomada de pelo A mí me parece Que hay falta de voluntad De reparar con dinero Lo que se hizo mal Están dando muchas vueltas Para poner el dinero Que hace falta Para poder resolverlo Que aparentemente Es cableándola Hacer esa comunicación Por cableado Que decían Que era mucha plata La que había que invertir Pero ahora Aparentemente Por lo que yo entendí Hoy en la comunicación Es una de las propuestas Cablear Y la otra Es poner un generador a gas Para los cortes de energía Esas dos cosas Se tiene que hacer cargo El fideicomiso Habían pedido un presupuesto Aparentemente Ese presupuesto No terminó de cerrar Y están pidiendo otro Bueno Chicos Traten de apurarse ¿Viste? Antes del verano Porque No es por nada La idea está Se aprobó la idea Con municipios Después decidieron modificarla Volvieron a pedir presupuesto Y siguen dando vueltas A ver cómo lo pueden Solucionar Gastando menos En realidad Esa es la Y mientras tanto Se van dilatando los plazos Claro Se van dilatando los plazos Y se va dilatando también Creo yo La esperanza De todos De que llegue el verano Y bueno Y estar tranquilos Porque esa es un poco La idea ¿No? Estar tranquilos ¿Ustedes ya están habitando El barrio? No Nosotros Vos Ahora Ahora Ya En la semana Y vos Vos sí ¿Vos también tenés problemas Con el agua? No Yo estoy en la misma empresa Que Mariana En Río Bien ¿Banzana? 31 31 31 32 Y 33 33 Todo correlativo 31 32 Y 33 Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a una pausa Voy a saludar a la gente Que está desde el otro lado Cualquier mensaje Que nos quieran llamar Al 4 4 4 4 4 6 3 8 3 o 4 4 3 2 7 7 2 No me manden whatsapp Porque no puedo Si leo el whatsapp Corto la transmisión A ver A ver A ver A ver Uy Dios Mercedes Morales Hola Adriana ¿Cómo estás? Besos Un besote grande para vos Cristina Si es besote Mi vida Néstor Jacinto A vos y María Un besote grande también Marcelo Daniel Estal Que tengas un gran programa Como siempre Beso enorme Mariana Bese Está viéndonos Beso grande Victoria Ana Escalante Hola Adriana Se me va la señal Un abrazo Besote grande Delengodoy Besote Sergio Oscar Hernández Gracias por estar Hola locura Me dice Alcira Severino ¿Cómo estás corazón? Dante Lanz En Olavarría ¿Cómo te va? Horacio Mladinich ¿Cómo te va? Ezequiel Frisa Alejandra Serra Bueno Besos a todos Y si hay algunos Dirigentes O Que tengan contactos Con algún político De algún No me importa Bandería Lo que sea Y que esté dispuesto A ayudarnos Les agradecemos mucho Que si quieren venir A la radio Vengan también No hay problema Generalmente no vi Ningún político Pero bueno No tengo problema político Yo Yo tengo un problema Donde se hacen cosas Para solidarias En la identidad De lo posible Así que por favor Vengan Sean bonitos ¿Sí? Y si no Háganse eco No hay problema Comuníquense con las chicas Con quien quieran Pero Vamos para adelante Julio Barilla ¿Cómo estás? Mi vida Hola chica Me dice Mariana Maldés ¿Cómo estás? Bueno Gente de Mar del Plata Que nos está viendo Un diseñador De primera línea Como Julio Barilla Y le tengo que mandar Un beso gigante También a Kelly Colombo Kelly Colombo Que me he reído tanto Con esta mujer ¿Sí? Porque las dos somos acuarianes Y ella entiende Mi despiste total Y absoluto Entonces el otro día Cuando nos dedicamos Al desfile Hablé del desfile Galería 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 sacó A Mar del Plata El teléfono 223-5362-22 Y prontito Tengo novedades Con respecto A Kelly Colombo Julito Barilla Como siempre Besote mi amor Te quiero Pausa Señoras y señores Enseguida volvemos Y va a haber más gente Aquí en el estudio No se vayan A donde nos juntamos A comer La que limpia La que limpia Bueno Para que voy a ver Si lo logro Tras Eso en mi mochila Y no No tengo problema En la mochila Cuando yo me levanto Porque yo salgo Con todo el El arsenal A ver Nadie diga nada Ya vengo Ah Me callo un poco No, no Pero a ustedes no les dije Lo dije a los de Facebook Ah Porque siguen vivo Yo cuando me puse la cara Que se me olvida Por eso Levanto La estás pasando re mal No, no Pero da mal Mira Cierro Yo me voy A 31 A 13 Pero no se nota Pero no se nota 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 Yo te la voy a hacer Para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte es como que Estamos re cómodos ¿Qué es el arquel? No, no, no Me voy Se los dejo Son varios los dejo Logramos armar Porque él No se va a quedar quietito ¿Cuánto dura cada bloque? ¿De qué? ¿Cuánto dura cada bloque? Eh, 15 A lo mejor que estés en este bloque Te hablas vos por coarco Bueno Pero sentate ¿Querés que te tenga? ¿Querés que lo tenga? ¿Querés que lo tenga? ¿Querés que lo tenga? A ver ¿Querés que lo tenga? ¿Querés que lo tenga? ¿Querés que lo tenga? ¿Querés que se caló acá? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Gracias, Sandy ¿A dónde? Sí, ojo que sale todo en vivo, chicas ¿Ahora? No, pero yo no... Sí, saludás permanentemente Ahí, sí Estás ahí contigo, ¿eh? Vos te ves tipo selfie Tipo selfie Pero no me peiné Mami, ya me pasó lo mismo Me enfocaba Y le dije, no, dale, no es necesario Bueno, tenemos que empezar a hacer canje Con peluquería y make-up, claro Sí, por favor Porque si no... Vos que estás allá podés considerar Ah, selfie Yo estoy mal Parece que toda la gente se confunde ¿De día? Yo me puse nerviosa ¿Oye, miércoles? Sí, sí Toda la gente el jueves se me apareció hoy Bueno, yo ayer le pregunté No, vos me preguntaste Ayer, ayer, ayer le digo ¿Es hoy o es mañana? No, 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 miércoles No, si lo tengo acá Mirá cómo lo agendé El mismo día, viste Que dijimos miércoles Pero crear, puse No queda nadie ¿Vos sos de Cuarco? Sí ¿Cómo? No, yo no soy de Cuarco De Rivas Ah, de Rivas Sí Porque yo le dije Reconvencida De Rivas Y me dijiste tu nombre Daniela Daniela Claro, de Cuarco no tenemos ninguna Bueno Victoria y no los voy a anotar No, ya los conocemos Me parece Gracias, Juli Hola, Gustavo Alberto Cisneros Estela Aguirre ¿Cómo estás, mi amor? Tengo algo que contarles Después, maravilloso ¿Quién se va a convertir en Marcela Tauro? Jorge Real Te voy a contar en el barrio Hola, Elba Y Jessy le pone el pate de voz Claro Maris Hernández Gracias Lo que me hizo reír Ay, Jessy Bueno Le digo Gracias Juli Tú baril Estás bonita Me dice Gracias, mi amor Gustavo Alberto Cisneros Besote ¿Qué haces, mi vida? Estela Aguirre ¿Cómo estás? Elba, cara Maris Hernández Somos vecinos de Estela Aguirre Nosotros Yo les comento Bueno Y en este bloque La vamos a sumar A Daniela De Rivas Que está con su bebé Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien Bueno Ahora les presento a Víctor ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se sacó ahí? Sí, porque no sé Yo tengo que mirar de costalete Primero voy a hablar Con Con Daniela Que es de Rivas Porque evidentemente Bueno, por el bebé Dice Tiene miedo que llore Yo creo que no Pero por si acaso Después se tiene que ir Este Yo creo que Está bueno que nos des Tu perspectiva ¿Cómo lo vivís vos A este tema de De el agua En el barrio? Bueno, un poco Adelantaron las chicas Yo me mudé En la entrega En la segunda entrega Digamos ya va a ser un año Claro Un año hace que nos mudamos Al barrio Y la verdad es que Como nosotros tenemos Un tanque individual No lo sufrimos tanto Y el tanque la verdad es que dura O sea, uno pone la barropa Digamos de su vida cotidiana Y dura El tema es que Cuando El verano pasado Éramos muy pocos Los que estábamos viviendo En el barrio Y ahora ya se empezó a poblar Mucho más tarde Quedan muy pocos Quedan muy pocas manzanas Muy pocas manzanas Por entregar Entonces yo creo que va a estar Bastante complicado En el verano Y no queremos llegar Al límite Para poder reclamar No Para poder No porque Lo que más Lo están sufriendo Son los Los buenos chicos de Coarco Los que están en los departamentos Seguro Y que son la mayoría Y que son la mayoría Claro Porque son las manzanas Que son Que están ocupadas Claro Claro Totalmente En un departamento En un departamento Hay cuatro Digamos En un mismo lugar Son cuatro departamentos Sí, sí, sí Entonces por manzana Es muchísima más la cantidad Muchísima Muchísima más la cantidad Es el doble que nosotros Nosotros somos 26 por manzana Vivienda Sí Y ellos tienen 48 por manzana Y el problema Se les agudiza terriblemente Porque no tienen el tanque Que nosotros tenemos Sí, es automático Se corta la luz O por algún motivo No hay agua Y lo sienten enseguida No tienen margen No De cargo una botella No, no No, se cortó Y se cortó Chau No tienen opción Ali Sí, es cierto Es algo de lo que estábamos hablando Y bueno Un poco coincido con la chica Yo recién llego Pero sí Está cual Lo contaron Más que nada Porque la mayoría Tenemos todos chicos Y sabemos que En el verano Va a ser algo A ver Complicado 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 Con el tema de los chicos Y con el tema De las personas grandes También, ¿no? Porque Yo sé que En Coarco También hay gente grande Y la gente mayor Como los chicos Necesitan hidratarse Todos necesitamos ¿Sí? Pero de pronto La mayoría Tiene chicos En todos los barrios Y bebés Imagínate Un bebé ¿Sí? ¿Cómo lo vas a dejar? Sin agua ¿Sí? Sin poder Ducharlo Sin poder Refrescarlo En un momento Donde Bueno, si es como El verano del año pasado Tenemos hasta 40 grados A tías ¿No? Sí, todo complicado Complicadito Todo Generalmente Por lo menos Las construcciones nuestras Bueno, las de Cuarco Son bastante parecidas Tenemos mucha cantidad De vidrios No Dijo mi hijo Cuando querramos pintar Nos va a salir barato Mamá Dice Si tanto vidrio Hace muchísimo calor En las casas Muchísimo calor Entonces es como Que se agudiza Sobre todo Y la verdad Es que no tener agua Es complicado Y lo mismo Bueno Ahora en invierno El agua caliente La calefacción Es lo mismo Porque los que no tienen agua O lo mismo con la luz Con la luz Tuvimos varios cortes de luz Por suerte No tan De tanta cantidad de horas Pero Estábamos sin calefacción Yo me acuerdo El último temporal Que hubo Sí Yo estaba haciendo La locución En la fiesta Del agua De raza En Rauch Llegué No luz No agua No nada ¿Viste? Cuando decís ¡Ay Dios! ¿Viste? Y no tenés opción No tenés opción Y aparte Es un barrio nuevo Tan lindo Hoy hablábamos Con el ingeniero Guadáñez Con lo lindo Que está el barrio Lo especial Que es un desarrollo urbanístico Es uno de los más grandes Es uno de los más lindos Y no poder usar El otro día contaba Cecilia Que hay un sistema De riego Para las plazas Que está re piola Que no lo tienen De ningún lado Y que no se puede usar Por todo este problema Del agua Porque si ya de por sí Hay inconvenientes Y hay poca Imaginate 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 Y hay cosas Que están preparadas Como para Para que el barrio Este cada vez más lindo Y no se pueden usar Y no se pueden usar Si esto fuera Un proceso Hasta que termina La construcción Se entiende Pero va a ser El tercer verano Que la gente Está viviendo Ese es el problema No es algo Que empezó ayer ¿No? Es lo que yo un poco Hablaba con Con Quique Lagut Que antecede a mi programa En el artículo 14 Y yo le decía No fue que empezó ayer La construcción del barrio O sea No es algo que No se pudo haber Previsto Eso es lo que A uno le causa Indignación Somos gente paciente Entonces De hecho habíamos hablado Con Guadaña En un momento Informalmente Que nos encontramos En la municipalidad Y él nos comentó De esto Que estaban por comprar Un generador Los del fideicomiso Que se estaban gestionando Pero esto fue hace siete meses Aproximadamente Bueno y ahora ya cambiaron Viste Pidieron otro presupuesto Así que Eran 20, 30 días Y ya iba a estar implementado Y no íbamos a tener problemas Esto fue antes del invierno Hoy cuando hablábamos Por teléfono Le dije Bueno de esto Había pasado Ya pasaron siete meses Y hace un año atrás Venían con gestiones O sea que en realidad Siguen demorándolo Y como nadie reclama Bueno llegó el momento En que estamos todos unidos Que eso es importantísimo Veníamos todos por grupitos En el barrio Hasta poder habitar las casas Y ahora que ya estamos Todos los que empezamos Originalmente Adentro Nos unimos Para hacer actividades culturales Para 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 todo lo que sea Mejoramiento Del barrio Mejor calidad de vida Aclaremos que Yo sigo insistiendo Porque tenemos que estar Luchando con lo mismo Que lucha todo el mundo No es un barrio Que sea de alta sociedad ¿Ok? Entonces me parece que eso Es válido aclararlo también Porque muchas veces Desde afuera Viste que las apariencias Se engañan Entonces yo quiero Dejar claro todo esto Y otro de los temas Y otro de los temas Que me causó mucha gracia Y que me gustaría Que habláramos ahora Un poquitito también Es que Bueno Yo el otro día Agradecí Cuando Después de la reunión Que hubo en la plaza ¿Sí? Por el tema Seguridad En el Facebook Exhibí Más hachazos Y puñaladas Imposible 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 Les cuento Qué pasó Y lo hablamos En el próximo bloque No se vayan Dejenme 80 fotos En el aire Hoy Procrear Aquí En Tandil Chau ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Pará ¿Qué? Yo no hice nada Después publiqué En el Facebook Gracias No, iba a decir algo Para abajo No importa, no importa No, no ¿Cómo agradeciste Este problema? No, no Dije Gracias Señor Mauricio de Alessandro Por Apoyar Los reclamos O el reclamo Del Procrear No más que eso No subí fotos No puse nada ¿Entendés? Siempre agradecí Bueno Pero en mi caso Ah, me saltaron Con los tapones Punta Pero de todos lados A ver No tengo ideología Política alguna ¿Por qué? Porque no No hay ninguno Que me represente En su totalidad Yo sí la tuviera Yo sí la tengo Y es más que claro Y todo el mundo la conoce Pero más allá de eso Se sí Pero si Mauricio me da algo Yo voy y le agradezco ¿Pero cómo no le va a agradecer? Y él sabe Y le digo Y yo estoy eternamente agradecida Y Lungui fue a la entrega De Laurita Nakarat Y le ofrecí torta Me dijo que no Y le digo No se preocupe Aunque no seamos del palo No le voy a poner nada A la torta No soy chillamurano Claro No me estaré Chillamurano No seas así No me vas a querer recibir No me vas a querer Justine No, no Pero tú eres independiente Bueno Pero eso yo quiero Yo quiero aclararlo ¿Por qué? Porque acá se está hablando ¿Sí? Se está hablando Están hablando con todo el mundo O sea Y todo el mundo que convoque Sí Estoy en la política Está en todo No, pero a ver Están en plena campaña Todo el mundo quiere sacar rédito Está todo bien, loco A mí Si fulano me da tal cosa Si me engano me da tal cosa Pero bienvenido sea Se le agradece a cada uno Se le agradece a quien corresponde ¿Está? Y es lo que corresponde A ver O sea Me parece que no está fuera de lugar No contesté nada, eh Me quedé calladita Pero me atacaron De todos lados Lo único que hice fue agradecer Nada más Por ayudarnos Con los retéanos Pero crean Un Facebook Y un Twitter Sí Que generalmente lo maneja Ceci Que es el de Utandil Sí Y desde el de Utandil Nosotros cada vez que alguno hizo algo Se le manda un Gracias a fulano Por haber venido a escuchar nuestra problemática Gracias, me engano Por cada cosa Así como también Arrobamos cuando estamos ¿Qué pasó con Y era uno Se lo pidió Ah, bueno No sé si se puede decir o no Porque te acuerdas que Después de ese día Ustedes se iban a reunir Uno por Un representante Por sector Por Por zona A vos ya te relevaron Está bien Yo te relevé Te conocemos No, hola Ya sé Pero te quiero decir De reunirse Por diferentes No, no, no No, por zona ¿Te acuerdas que van a hacer reunirse con Rogelio después? Ah, con el consejo Por eso Sí, fuimos Sí, fuimos ayer Pero estaban en Estaban en comisión de obras públicas o no sé qué Estaban todos ahí metidos Había gente de provincia así que En realidad con Rogelio hablamos Y quedamos en ir A ver a todos los bloques al consejo deliberante Caernos Entonces eso es lo que fuimos ayer Fuimos a hablar ¿Qué fuimos a hacer ayer? La nota del eco No, claro Mañana hay despelote Mañana no sé qué va a pasar Porque se suspendieron Sí, pero hay dos tratamientos Importantísimos que se suspendieron El de Coso de Don Bosco De Don Bosco Y otro más ¿Coso no estaban hablando allá? Sí, bueno Claro Pero ayer vino provincia Ahora tienen que terminar Claro, pero mañana no No lo tratan Igual venimos contando A ver Vamos a dejar unos barras así de grande Con fotos nuestras En nuestras casas Sí Nos van a echar Nos van a echar Mi marido me tiene amenazada ¿Eh? Mi marido me tiene amenazada ¿Qué? Llego y luché Porque venían a hacer una nota a casa Entonces lo mandamos a dar una vuelta En el auto con los chicos ¡Pobre Fede! Él estaba juntando Y yo esperando Y yo le caí con las tortas fritas Y atrás vinieron los chicos De Pepo Pedimos tortas fritas Para estar en casa Tomándonos Llegaron las tortas fritas Y llegaron todas las chicas del barrio Entonces Federico Se tuvo que ir sin tortas fritas Con los chicos ¡Ay, feliz de la vida! Te quiere matar Te quiere matar Así que le mandamos un beso Le mandamos un beso Estoy bien Beso, Fede Te queremos, Fede Dios Se complica Lo que pasa es en momentos De mucho movimiento No, es mucho movimiento Y otra de las cosas Sí, pero a ver Hay otra cosa también Hay otra cosa también Que hoy yo veía Las conversaciones del grupo ¿Quién puede ir? Estoy trabajando Salgo a tal hora A ver Uno tiene vida también No, no Es que es un barrio Que laburan todos Es que es un barrio Donde laburan todos O sea, no podés estar Todo el mundo A tal hora Realmente no podemos Que no se fijan Cómo hacen Trabajamos también Sí, sí No, no Trabajan Trabajan Pero se la Entra a mi casa Vas a ver el despiole que hay Te vas a dar cuenta 10 de la noche Estar allá Hoy nos reunimos Hoy hay reunión Si quieren Ya de paso los invito 10 y media de la noche En casa Y es verdad 10 y media de la noche En casa Para terminar De armar las planillas Y como ya no tenemos Horarios disponibles ¿Para qué qué? ¿Para qué es? Las planillas De la Para pasarlas Hay que armar Todas las planillas Yo le digo Y yo le digo Y yo le digo Pobre Nari Ya me llamó Nari ¿Ah, te llamó? Sí Entonces hay que armar Todo eso Hay que darle forma Y eso lleva Un tarea administrativa También Que también La hacemos En horario nocturno No la voy a ayudar Chica Porque me está haciendo Sentir mal Vos feliz Se va mate chiquita Pero si esto Te vas a cocinar ¿Dónde vas a cocinar? Pará La vas a cocinar de vuelta ¿Ves? ¿Querés de ir? Estaba cocinar No, no Yo la voy a ayudar Yo la voy a ayudar Lo bueno que tiene Es que por lo menos No han bajado en un plazo Porque al laburar Todo se complica Claro Si hacemos cerveza Vos no vas a venir Bueno, yo tomo mate con ella Jamás Y vos tampoco Es de la tuya Opa, besa ¿Sos roja? Sí, soy de boca No, sos roja Ah, no Porque por ahí son Familia No, no, no Somos cerveceros Dicen Las malas lenguas Si vieran lo que es esto En los cortes Bueno, aquellos que nos están Siguiendo por Facebook Y nos pueden Después ver el programa grabado O también Nos pueden ver Después a través De mi canal de YouTube Adrina Facio M1180 Se va a titular Por crear Tandil Así que Nos van a encontrar Re fácil Maris Hernández Gracias por estar Natalia Carolina Cazuri Nelida Durich Mari Pereira Juan Ezequiel Castaño Miriam Ruso Lisandro Peralta Oscar Pineda Julio Osvaldo Palma Besos gigantes A todos Les cuento una buena Un tandilense Como Cristian Majolo Que estuvo poniendo En escena Durante todo septiembre Dos obras En Buenos Aires Si Obtuvo Nominaciones A los premios Naughty Ray En sus dos obras Les cuento Mejor drama Comedia dramática Jamás me levantó la mano También como Mejor drama Comedia dramática Bodas de sangre Un clásico Reciclado Mejor actriz Protagónica En drama Comedia dramática Malina Lucchetti Que de jamás Me levantó la mano Y también Revelación femenina En drama Comedia dramática Gina Anna Llama Pérez Prado Por bodas de sangre Un clásico Reciclado Y la otra noticia Es que vienen Si Vienen aquí Al club de teatro Con jamás Me levantó la mano Que está ideal Para verla El lunes A partir del lunes Están las entradas En venta A partir de las 18 horas Este El 20 de octubre Van a estar presentándose Aquí en el club de teatro Sale 200 pesos La entrada Y 20.30 Es la hora De la función Dirección y puesta en escena Cristian Majolo Así que bueno Estamos Todos más que invitados Y felicitaciones Cris Por todo el esfuerzo Yo no sé Estos chicos Cuando duermen Realmente no sé Pero no importa Hablando de cuando duermen Si Acá tampoco duermen Porque están Trabajan de mañana De tarde De día De noche De todos lados Este Una de las Una de las cosas Que dije recién Una no Lo que dije recién Antes del corte Es que Cuando yo agradecí A Mauricio de Alessandro Porque se ve comprometido A ir Al barrio Y nos juntamos En la plaza Y fue Y estuvo charlando Con nosotros Por el tema De la seguridad De las alarmas Hubo gente No sé No sé si a tal hora No sé si a tal hora está Vos estáis esperando Va a llegar Va a llegar Pero llega En algún momento Llega Después saca fotos Para mandarle a la hija Para que se vea Que es verdad Para agradecerles Tenemos a todos A todos Y no está mal Que agradezcamos a todos No Porque es lo que Estábamos hablando También en el corte Sí, sí, sí Hoy Este Bueno El ingeniero Guadaña Que también se comprometió Le pedimos la reunión Y ya para el viernes Nos vamos a Nos vamos a encontrar Cerca del mediodía Marcela Bayro Que es de municipio También También Abogada de municipio De defensa del consumidor También Nos dio una reunión Para el viernes Y la acomodamos En base a la reunión Con Roberto Guadaña El intendente Nos ha recibido Un montón de veces A nosotros Particularmente De Leprin Para poder hacer Las gestiones Rogelio Iparraguira Estuvo el fin de semana Por un tema particular De él en el barrio Y aprovechamos Para charlar con él Y se comprometió A escuchar Las propuestas Y las necesidades Que tenemos En el consejo Deliberante Y Mauricio Que bueno Siempre que Nosotros lo hemos citado Vino Y son las tres Digamos Son las tres Ideas políticas Que están Sí Están Empuja Sí Pero Tampoco me parece Que no esté bien Agradecer Cuando alguien va O sea Me parece De lo más normal Que debe ser así De esa manera Cuando hablamos Del barrio Procrear Sí Yo muchas veces A ver Pido a la gente Que venga Porque yo vivo ahí Sí Como me dijo Mauricio ¿Qué haces Aquí vivo acá? A ver Sabemos dónde vivís Sabrina Saben dónde vivís Está rodeada Estoy rodeada Estoy rodeada Este Bueno Mientras que la noche suelta ¿Con quién entrás Y con quién salís? Si la audiencia Quiere salir Por años Este Claro Sí Somos varios en casa Bueno A ver Convengamos en lo siguiente El barrio Se divide Por empresas Que han ido Construyendo Pero hay algo Muy pero muy importante Que no sé quién De las dos Lo recalcó El otro día En la reunión Justamente Que era la primera vez Que se reunía Todo el barrio Independientemente De las empresas Constructoras De las casas Y eso es Absolutamente Digno de destacar ¿Por qué? Porque cada uno Trabaja Porque tiene sus horarios Porque no todo el mundo Puede Como no todo el mundo Pudo venir acá Que tampoco hubiéramos entrado Este Tampoco pueden ir A terminadores Pero algún representante De la familia va ¿Entendés? Siempre hay alguien Que va Y después multiplica La información Además de pasarse Un resumen Por los grupos Y demás Con respecto Al tema De las alarmas ¿Sí? ¿Alguien quiere Tomar la posta Para contar Cómo va? Me encanta Porque todo el mundo Es un monólogo No, no Es un monólogo Sí, dale, dale Hablá Bueno, en realidad Vino la propuesta De Mauricio de Alessandro De que trajeron Las alarmas Digamos que ya La habían instalado Creo que en Villa Del Parque Sí, en Villa del Parque Las Tunitas Habían instalado algunas Bueno, vino la propuesta Para que lo tengamos Para el barrio Procrear Con la posibilidad De que esté En todo el barrio Las alarmas Así que En lo que estamos ahora Ya Digamos Terminando de definir Es Dónde van a estar Ubicadas las alarmas Que van a estar Una alarma En cada manzana Nos estamos poniendo De acuerdo Entre todos Digamos Porque hay una persona Por manzana Que va a tener que ser Embajador Como Va a tener que ser Encargado Digamos De esa manzana De la alarma De esa manzana Y bueno La realidad es que Es un plus De seguridad Que nos va a sumar Al barrio Y que Al mismo tiempo Esto que decimos Que nos está manteniendo Unidos Digamos A todos como barrio Ya sin importar Las empresas No Antes lo que nos pasaba Por ahí Era que Al momento de acceder Digamos A las casas Al momento de acceder Al momento de reclamar No teníamos opción Porque teníamos Diferentes problemáticas Y también teníamos Que dirigirnos Perdón A diferentes lugares Pero ahora que Ya estamos viviendo La mayoría Digamos Del barrio Y que estamos ayudando Por supuesto A los que todavía Les falta Mudarse O acceder No Esperamos 448 Dijeron con las 12 Que se entregaron La semana pasada Somos los que estamos Y no hay muchas más Porque el resto Había que volver a sortear Hay suplentes Que están en proceso De firmar FCP Y demás Pero los iniciales Ya estamos todos Prácticamente Así que ahora Una vez que ya estamos todos O que se van a ir sumando Los pocos que faltan Ya es Son problemáticas Digamos Conjuntas Que le pueden Como la del agua Le puede afectar Uno más Y a otro menos Pero nos afecta a todos Nos afecta a todos Nos afecta absolutamente a todos Y además está la otra ¿Sí? Otra Otra problemática Que vamos a sufrir de nuevo Son el tema De los mosquitos En el verano ¿Sí? Que más que mosquitos Son helicópteros Che La miércoles El otro día Encontré uno en casa ya ¿Eh? Uno Ya andan Bueno Encontré uno Y no veo yo Mariana ¿Vos acordaste? No quiero decir Que haya uno Claro Te dije unos cuantos Igual Pero bueno Esa es otra de las cosas Que también Tendríamos que tener en cuenta Porque hay muchos chicos Los chicos Gracias a Dios Pueden jugar En la calle Pueden jugar En la plaza Es un barrio ¿Sí? Y yo no me olvido Cuando Recién nos mudamos Que Mis hijos decían Pensar que dentro De muchos años Y yo calculo Que se haría Caería en la cuenta Cuando yo ya no esté Este Nosotros vamos a decir Acá Es como que nos criamos En cierta forma Por más que No estemos más Porque hayamos Nos hayamos ido a estudiar O seamos grandes Pero Es nuestro barrio Porque en realidad Para todos Es nuestra primer casa Nuestra primera y única casa ¿Entendés? Entonces es como ¡Wow! Todo esto es mío ¡Claro! ¿Entendés? Esto es buenísimo La tutu La tutu llega del jardín Se saca el delantal Y cruza corriendo la plaza Y me voy a mi plaza ¡Me muero! Con mis amigos ¿Y quién está allá? No sé Pero seguramente son amigos Me muero Claro Y así O sea Creo que en el mismo nivel Lo vivimos nosotros también Claro Es más o menos así Es más o menos así Es más o menos así A mí lo que me da la sensación Es que Además del agua ¿Sí? Además del tema Seguridad Que ya está muy bueno Está todo en marcha ¿Ya entregaron las alarmas? No, estamos en eso Perdón Hago una disperciación Todo parte de lo mismo En realidad hay muchas cosas Por mejorar Que dependen De que Coarco termine correctamente Que es la empresa constructora Del barrio De la infraestructura Que termine de hacer todo Uno de esos aspectos La fibra óptica No podemos tener No Internet Porque no pasan los cableados El pasto largo Los mosquitos ¿Yo qué tengo que decir algo? Para discapacitados Tenemos casas aptas para discapacitados Y las rampas Están mal hechas Están arreglando Están mal hechas Están arreglando Entonces esa gente Que está viviendo ya en el barrio Que tiene una discapacidad ¿Cómo se mueve con rampas mal hechas? Las lomas de burro Además Además No hay unas lomas de burro Y además que las lomas de burro Son matadoras Yo caminando no las puedo cruzar Te presto los tacos Mariana No, no, no Porque de verdad Son terribles Las lomas de burro Son increíbles Son increíbles Te matás ahí ¿Sí? Y por otro lado Algo que también hay que tener en cuenta Quien camine Te transita por las veredas del barrio Se va a encontrar Con que por ahí vas Pero en picada ¿Viste? Porque la vereda viene así De golpe baja Sigue otro momento Baja otra vez Así de golpe ¿Sí? No Con taco, aguja Te las debo Y hay unas tapas Que la gran mayoría están rotas O sea Hay un montón de cosas Muchas cosas Para ir hilando fino Pero vamos por lo grueso Pero vamos por prioridades Vamos por lo grueso Todo eso depende de Fideicomiso Que haga las cosas bien Las pase al ámbito municipal Nosotros que pagamos nuestros impuestos Y que el municipio pueda responder Claro, ahora yo pregunto El Fideicomiso ¿Hasta dónde puede decir O hasta dónde Se puede comprometer Para decir Esto es así Es asado? O voy Claro Fideicomiso O sea, el banco hipotecario ¿No tiene tiempo? ¿No hay legalmente Tiempos como para que Que resuelva Algunas situaciones? Porque nosotros tuvimos Un tiempo legal Para reclamar ¿O no? Sí, en realidad Sí, hay Hay contratos Con la empresa constructora Sí Seguramente Que tienen fecha De inicio de obra Fecha de finalización de obra Y todo eso Tiene que estar puesto En una licitación Y demás El tema es que acá La obra se hizo Pero tiene errores Claro Y nadie remeda Esos errores Ahí es donde empiezan A surgir estas cosas Bueno, ¿cómo lo reparamos? Esto que planificamos No funcionó ¿Cómo se repara? Y empiezan todos Los idas y vueltas De todas maneras La vez pasada Ayer nos decían En los medios Cómo lo pensábamos Reparado Cómo pensábamos Que esto se soluciona Nosotros no pensamos Cómo solucionar las cosas Porque ninguno es ingeniero Ninguno Queremos solucionarlo Queremos que nos digan ellos Cómo lo van a solucionar Para eso se supone que están Pedir que lo hagan Porque estamos pagando una cuota Porque tenemos derecho Y obvio Entonces nuestra tarea Es reclamar que lo hagan Con celeridad Porque pasaron tres años Y por motus propias No lo hicieron Y después hay otro montón De cosas Esa es la diferenciación Que hago Esa parte Le corresponde A la empresa constructora Municipio Fideicomiso Además municipio Cuando lo tome Sí, cuando lo tome Porque por ahora no puedo Y después hay otro montón De cosas que también Nos unimos Que dependen de nosotros Que es cómo nos llevamos En el barrio Qué podemos hacer Para mejorarlo también Desde nuestro lugar Y no pretender Que todo sea de acuerdo No, no, por supuesto De colaborar con la basura De colaborar con Que no dejar perros Sueltos en la calle En la vereda Perros sueltos en la calle Que se llevan las zapatillas Y las dejan en casa ajena Sí, que después aparece En la foto Che, alguien perdió Estas zapatillas Viste, apareció En la puerta de mi casa Igual ya después No se parece en nada A las zapatillas No, ya después No, no, ya no te sirve Pero bueno Bueno Digo, en esas cosas Podemos colaborar nosotros Hacer la unión del barrio Hay pensado hacer Una sociedad de fomento Dentro del barrio Por ahora es una agrupación Vecinal que se va a ampliar Para hacer proyectos culturales Para los chicos Para embellecer el barrio Aparte hay tantos chicos Eso es maravilloso Eso es maravilloso Es un montón para hacer Eso es maravilloso Es un barrio hermoso Con un montón de posibilidades Y gente toda laburante Que si nos ponemos todos De acuerdo Para qué camino ir Yo creo que el comienzo Ya se dio Ya está El comienzo fue cuando Me parece que Bueno Ahora que ya que está Casi todo habitado Ahora todo el mundo Puede participar Desde adentro Sí, tiramos todo Por el mismo lado Porque ya no tenemos Estas divisiones De las empresas De las problemáticas Que tiene uno No, no, no La tenemos todos Porque ya todos Tenemos las mismas problemáticas Todos Y es en conjunto Y está bueno Esto que se sepa Porque antes Por ahí estábamos Un poco más divididos Y ahora realmente Funcionamos como barrio Digamos como conjunto Así que vamos Vamos en acople Vamos en acople Y vamos ver Y ojo Porque los 600 Que nos juntemos Ya es mucho Voy atrasada con la tanda ¿No? ¿Sí? ¿Cuántas me quedan? Una Ay, qué suerte Por Dios Porque me queda poco tiempo Para que sigo viendo acá A ver, a ver, a ver A ver Más gente que se suma ¿Sí? A la transmisión ¿A dónde me habré quedado? Dios mío Lisandro Peraltos Carpineda Julio Osvaldo Palma Hasta ahí llegué Martín Lanestoso Hola Adri Saludos Estoy viendo y escuchando Desde el taller Trabajé bastante Memoria ¿Viste algún descuentito? Siempre hay trabajo allá Tiene taller de carpintería Ezequiel Guerra Gracias por estar Hugo Loisa Nicolás Atucha ¿Cómo estás mi Vina? Hola Adriu ¿Cómo estás? Me dice Martín Dice Ayer robaron al mediodía La vista de todos En una camioneta Tienen que sacar Policías locales Del centro Y distribuirlos Por la ciudad He visto ocho policías En una esquina Charlando mientras roban ¿Sí? A la pelota Mientras roban En otros lados Juan Carlos Bueno, gracias por estar allí Maximiliano Suez Con Señor intendente De la ciudad de Rauch ¿Cómo le va? Este fin de semana Hoy te tengo que Comentar algo Porque el 4 de noviembre Estamos con Resilientes Show En Candilejas Así que Maxi Allí te quiero Pero te podía hablar antes Javier Torres Muchísimas gracias por estar Pausa Y enseguida volvemos Con más fotos en el aire ¿Alguien que me pegue Para que me calle, chicos? No, no Adriana y Mariana A solas Con público Con público Sí Claro, reidores Nosotros Son mal En el grupo Del informe ¿No me vas a reír esta? ¿Vos que ya sabes? ¿Sale todo ahí? Sí No puedo No, no, no podés decir No, no No, no podés hablar igual No, no No, no No, no No, no No puedo Jessy casi que lo cuento, eh Jessy casi te mandan al frente No la dejamos No la dejamos No, yo no lo he dicho Pero dame a acordar Porque genial Después contame Ahora salimos y después Cuando ella corta Yo no puedo ver nada Yo no puedo ver nada Completa Sabemos todo Yo no puedo decir Es de completa Sabemos todo Esto no Cosas que pasen Si lo une hay mucha gente Que toma Y no con vida Que es lo peor No, si trae Ah, si Ah, bueno Una dieta que alcance Un regalo que no falla Es algo para tomar Ay, ya la conocí Con una cerveza en la mano Claro Y agradecerle con cuatro ¿Qué toma, qué toma? Se tomó las cuatro, seguro Sí Próximos pasos, chicas Bueno, nos quedan Ponele cuatro minutos Hasta el final Puntos que quieran recalcar La reunión La reunión Para mí Volver a Que repitas vos Las reuniones de viernes Sí Que Marcela Bayro Y Guadaña Viernes Lo más importante Y agradecer Realmente la onda Que le pone Marcela Es increíble Bueno, y Roberto también Pero Marcela Sobre todo Ella se acomoda A nosotros Es una genia Me parece lo más importante Ahora Sí Y próximamente Que sí Y que si esto Si no tenemos Respuestas positivas De parte de Comiso En los próximos días Vamos a empezar a ver De hacer manifestaciones Entre todos los vecinos Y ahora Que es súper padre Y que seguramente Vamos a planificar Una de ellas En Banco Hipotecario Me parece bárbaro Ahora que somos Cuatrocientos y pico En Banco Hipotecario Creo que Que van a poner Un poquito más de voluntad Me parezco bien Que vayan los coloraditos Sí, que vayan los nenes de cama ¡Upa! Casi rompen los bancos Bueno, no, 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 no Son bravos Sí, son bravos Tenemos chicos bravos El presidente de Uriah Quería hacerlo por Taino Y le ponían la patita 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 ¡Me muero! Entre mi mamá Y ellos dos Entonces, van los coloraditos Y con las últimas No, de verdad Lo que les molesta a ellos Es la imagen del banco Y realmente es la única forma Que tenemos De visibilizar A ver, ¿qué opción tenemos? No tenemos muchas opciones Si no nos dan bola Así tenemos que Mostrarnos No nos presionan atención No, pero ¿cuál es el problema? Aparte de eso ¿Sabés qué es lo mejor del caso? Que la gente Que mire el programa Por Facebook Ve el backstage O sea, lo que va detrás ¿Entendés? ¿Qué vamos a esconder? Si es la verdad Te acordás un ratito Te acordás que tomamos cerveza Y esas cosas Pero tampoco es para esconderla ¿A quién no le gusta la cerveza? No, no, lo del vecino Extraterrestre tiene que ser Esto es abstemio Eh, eh, yo no tomo ¿Qué consejo no tomar? ¿Por eso? Claro ¿Qué te venía a hacer? ¿Qué locura? Qué barba ¿Qué dice? De Dani no tenemos mucha info Pero ya vamos a ver igual Sabemos que es la mujer de Lucho De Lucho Y yo he ido a lo de Norita Y siento el olor azado de tu patio Ah, yo le dije Que si un vecino hacía asado Estaba automáticamente invitado Si llegaron los ¿Ah, sí? Ah, sí ¡Guau! No sabía bajar No sabía eso No me importa ¿Cómo, zafo? Yo lo bajé Yo también Mirá que lo tenía en chito Yo no bajé Todavía no hice nada Pero bajaba Para culma se me rompió El coso de la cocina No tengo a ver uno en la cocina ¿Qué es el olor? No Se me rompió el No, pero cuándo se les puso La puerta del El copo de No No ¿Qué? ¿La puerta del olor? No, a mí se me rompió el coso de El copo con los chicos Que dan en la cocina Que se yo Pero todos los fines de semana Sí Corre No, me estás cargando Yo lo tengo prendido 10, 12 horas por día Como todo barrio ¿Qué hacemos? Hablamos Mientras sigue la publicidad Lidia Costa ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer algo bueno? El 4 de noviembre Pero por supuesto En Candilejas Resiliente Show Lo mejor de lo mejor De lo mejor Danza y canciones Que hacen que Reflexionemos Que todos podemos Más allá de todo Siempre se puede Emi Gómez Muchísimas gracias Por estar allí Y bueno Ya nos vamos despidiendo Pero estaría bueno Una vez más Repetir para todos ¿Sí? Que esto de De las alarmas Y demás Necesita mucho Mucha secretaría ¿Sí? Y acá Tanto Cecilia como Mariana No dan abasto Entonces En la medida en que podamos Sumémonos Para también Darles una mano Y el viernes Nuevamente El saludo A Marcela Bayro Porque estaría La reunión con ella Y también La otra reunión ¿Es antes o después? Marcela Bayro Va a participar También en la reunión Que vamos a tener Con Roberto Guadagno Bien Y después ya nos vamos con ella Para continuar charlando Otros temas Perfecto Una predisposición Buenísima Y gracias enorme Ahí hay un grupo Que va a ir No necesitamos ir Todo el barrio Pero sí Donde puede llegar A ir todo el barrio Es al banco hipotecario En caso de que No tengamos respuestas Entonces Gente del banco hipotecario Por favor Pónganse las pilas Sean buenos Porque Ya somos muchos ¿Sí? Y vamos a optar Por una O una manifestación O manifestación pacífica Por supuesto ¿No? Este No vamos a romper nada Simplemente Nos vamos a juntar ¿Sí? Algunas personas Que son 600 personas En el medio de la calle Esa y Rodríguez Enfrente al banco hipotecario Reclamándole Nada Una de la tarde Nada No es nada No es nada No se haga ningún problema Pero si ustedes no cumplen Nosotros vamos a apelar A esa instancia ¿Verdad? Perfecto Sí Bueno Chicas Muchísimas gracias Diga chicas Porque acá hay un solo varón ¿Sí? Así que bueno Que prácticamente no habló ¿Dónde está? Gracias a todas por estar Gracias a todos Este Y bueno Una vez más Vamos a ver Si podemos En la medida de lo posible Cada X días Ir manteniendo al tanto A la gente De cómo va Toda la situación Del barrio Procrear Para aclarar Simplemente Algunas dudas Que mucha gente Tiene por desconocimiento O desinformación ¿Sí? Adriana Sí ¿Sí? Dale Me acabo de acordar Invitar a todos Los del barrio Que no tienen O que no están En ningún grupo De Facebook Ni nada Si alguna persona Que todavía no se sumó Al grupo de Facebook Agrupación Vecinal Barrio Procrear Tandil Perfecto Agrupación Vecinal Barrio Procrear Tandil Si todavía no estás Y desde ya Desde ya Todos somos uno Ahora en el Procrear Así que señores Del Banco Hipotecario Por favor Sean amables Ternos bolilla Iré porque somos amantes De Cadilejas de Rauch Dice Lidia Gracias Lidia Te mando un beso gigante Gracias a vos Gracias a todos Los que están desde el otro lado Muchísimas gracias Mañana tenemos también Un programón Ahora nos despedimos En control de audio Sebastián Santoro Aquí que les habla Adriana Facio Le decimos muchísimas Pero muchísimas gracias Ahora llega el grande Del deporte El señor Jorge Cacho Ali Bendiciones Pásenlo lindo Los quiero mucho Chao